Santo Evangelio de hoy, domingo 31 de diciembre de 2023 Primera lectura Lectura del Libro del Eclesiástico El Señor honra más al Padre que a los hijos, y afirma el derecho de la Madre sobre ellos. Quien honra a su Padre expía sus pecados, y quien respeta a su Madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su Padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su Padre tendrá larga vida, y quien honra a su Madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu Padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no le desprecies aún estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada, y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios Salmo responsorial Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevados mutuamente y perdonados, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñados unos a otros con toda sabiduría. Exhortados mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón. Con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sean todo en nombre de Jesús. Dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Mujeres, sean sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres, y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a vuestros hijos. No sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Hombre justo y piadoso. Que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. Que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres para cumplir con lo acostumbrado, según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decida del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción. Y a ti misma, una espada te traspasará el alma. Para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Asi, ya muy avanzada en años. De joven, había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño, a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad en Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor Padre mío, gracias por presentarme a Simeón y a la profetisa Ana. Ambos supieron esperar siendo fieles en la oración. Por eso, pudieron reconocerte. Ilumina y guía mi meditación para ser siempre fiel y perseverante en la oración. Era tradición de Israel que la madre que daba a luz debía presentarse en el templo a los 40 días después de su parto para purificarse. pues era idea común entre los judíos que la madre al parir quedaba manchada según la ley y debía presentar una ofrenda al Señor para purificar su alma. Y era entonces cuando las madres aprovechaban para ofrecer a Dios sus primogénitos. María no necesitaba purificarse porque Dios la había adornado de una pureza inviolada y la había preservado de toda mancha de pecado desde su concepción inmaculada. Y el niño Jesús por su parte tampoco necesitaba ser ofrecido a Dios porque ya era todo Él desde el instante mismo de su encarnación y desde la eternidad. No obstante María se somete libremente a las prescripciones de la ley mesiánica y aceptaba purificarse y Jesús ofrece al Padre el acto de su filial obediencia y devoción presentándose a Él en el templo a los pocos días de su nacimiento. ¡Qué hermoso gesto de humildad y de obediencia amorosa a Dios de estas dos almas santísimas! nos narra el santo evangelio de hoy domingo que cuando José y María entraban en el templo para cumplir con estos dos ritos de la ley Simeón hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel o sea la llegada del Mesías por una inspiración especial del Espíritu Santo reconoció en ese pequeño niño al Mesías enviado por Dios al Salvador y Redentor del mundo lo tomó en sus brazos y pronunció aquella bellísima oración este hombre bueno había reconocido al Mesías en ese niño indefenso y lo proclamaba ante el mundo como la luz con la presentación del niño Jesús en el templo aparece una vez más la imagen de la luz para indicar a Jesús ya Isaías y los profetas habían empleado mucho este símbolo y lo seguían haciendo luego los escritores sagrados del Nuevo Testamento y los padres de la iglesia Jesucristo es la luz de las gentes Cristo mismo se autoproclama la luz del mundo porque Él es el único capaz de disipar todas las tinieblas del mundo y de nuestro corazón Cristo es de verdad nuestra luz nuestra vida y resurrección nuestra paz y fortaleza nuestro triunfo y nuestra esperanza cierta con Él podemos volver a vivir queridos hermanos les agradecemos por su compañía en este santo evangelio de hoy si aún no perteneces a nuestra comunidad te invitamos a suscribirte a este canal bendícenos con un like y un comentario a este video no olvides activar la campanita de notificaciones y también te invitamos a compartir este video con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual nos despedimos con la bendición de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén un saludo ¡Gracias! Gracias.